El prefecto del Guaya, Simi Jairala, anunció que la reconstrucción de las diferentes vías de la provincia continúa, pese a que aún persisten las lluvias en ciertos sectores. Será el acceso a los lojas, tenemos vías como Lomas, Las Cañas, son 19 vías en total que van a ser rehabilitadas en merced de este convenio. Estamos trabajando con la Secretaría de Riesgos, estamos trabajando también con nuestros recursos propios, empezamos ya un proceso de rehabilitación de caminos vecinales con una inversión que será de 4 millones y medio de dólares, 3 de los cuales 3 millones serán un crédito del Banco del Estado. Aparte el gobierno nacional nos está entregando una draga que está en Salitre y compraremos dos dragas con un subsidio del 70% para ser ubicadas en dos sitios estratégicos de la provincia del Guaya.